¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Esta bonita, señor! ¡Vámonos! ¡Eso bonito! ¡Gloria al señor! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Aleluya esto! ¡Al mariachi! ¡Vámonos! ¡Aleluya, claro que sí! México es mi nación Y con mariachi cantamos México es mi nación Y con mariachi cantamos A mi Cristo yo canto así Y con orgullo lo digo Porque Cristo ya vive en mí Por eso ni lo cantando ¡Eso bonito! ¡Sí, señor! Son muchos carillos ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos? Oh, se fueron a comer ¡Sí, señor! ¡Eso bonito! ¡Sí, señor! ¡Así se alaba mi Cristo! ¡Eso bonito! ¡Sí, señor! ¡Desde México con mucho cariño! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! Mi Cristo pronto viene, yo me quiero ir de aquí, con los ángeles del cielo, con Cristo me irá a vivir. Mi Cristo pronto viene, yo me quiero ir de aquí, con los ángeles del cielo, con Cristo me irá a vivir. ¡Eso bonito! ¡Un aplauso para los de Zacatecas, México! ¡México! ¡Gracias, gracias, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros! Y así que es un placer haber estado con ustedes, y vamos a seguirnos gozando, y seguirnos deleitando con más ambiente en esta noche. ¡Eso fue Pablo López, el chavo de México, de la Voz de México, con mucho cariño para ustedes, y un saludo también para la familia!